Ahora, aquí se han visto algunas cosas que se ve que todo ha arreglado. Ahora, Perú-Paraguay. Vamos a hablar de este porque es el punto más central, más focal de lo que habría sido la selección que habría podido ganar el quinto lugar como repesca. Y yo había dicho que Paraguay es superior a Perú. Ahora, yo había, aparte de decir que Paraguay aún hipotéticamente hubiera logrado un empate, ya mucho, ya tanto. Pero que vamos a decir que si hubiera logrado moverse en una determinada manera, etc., 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 habría podido anotar un gol y, anotando un gol y ponéndose de retirada con un buen cadenazo, quizá iba a lograr de ganar el partido. Pero esto no pasó. Lo que pasó es que se vio, y aquí demuestra que el partido es arregladísimo, se vio un Perú que encontró un Paraguay completamente descubierto. Italiano se viraliza criticando a la Padula. Hasta un niño hace ese gol. Italiano parece que no pudo superar quedar eliminado de Qatar 2022 y recibió una lluvia de críticas por asegurar que partido de Perú estaba arreglado y que gol de la Padula fue ante defensa idiota. Incendió todo. Mientras los hinchas de la selección peruana y algunos jugadores siguen celebrando el triunfo ante Paraguay y el boleto al repechaje para Qatar 2022, se ha viralizado el video de un comentarista italiano menospreciando la victoria de la Blanquirroja y la calidad de su paisano Gianluca la Padula, pero además tendió un manto de dudas sobre la honestidad del partido entre ambas selecciones. También cuestionó el olfato goleador de su paisano Gianluca la Padula menospreciando su anotación. Pena empieza los primeros minutos, Perú encuentra todo libre, hace un controcampo y mete gol con el gol de la Padula. Ahora, esto es fantasiencia porque, como ya le había dicho en el video antes, Paraguay no tiene nada que perder. Paraguay no tiene que perseguir a Perú. ¿Por qué? Porque Paraguay ya se sabe que no va a clasificar. Por lo tanto, Paraguay ya sabía que Perú era aquel que tenía que perseguir para lograr ganar el partido y no Paraguay. Por lo tanto, Paraguay, si el partido hubiera sido verdadero, Paraguay habría tenido una defensa muralla, habría creado una barrera impenetrable y pues con los futbolistas que tienen que desmarcan en una manera fantástica, Perú no habría podido penetrar la defensa de Paraguay. Jamás habría podido encontrar un controcampo. De hecho, yo dije que la única manera que Perú habría podido tener como posibilidad de meter un gol a Paraguay, habría sido solo y exclusivamente con misiles a distancia. ¿Por qué? Porque al driblar no habría podido penetrar. ¿Pero qué se vio? Se vio un Paraguay completamente descubierto, un Paraguay todo ingenuo, idiota, que a los primeros minutos deja que Perú entra solito, tranquilo y mete gol. Un gol prácticamente regalado, idiota, propio un gol idiota, porque la Padula hace ver que hace el gol, gracias. Gracias a esta verga que mete gol. Yo también un niño mete gol si el campo está completamente libre. Ahora, una cosa ingenua como este, en un partido como este, con una selección que en realidad ya sabe que no va a calificar como Paraguay, si el partido hubiera sido sincero, Paraguay jamás le habría permitido a Perú entrar en un controcampo así de fácil. Entonces, ya con esto, sin comentar el segundo gol, ya con esto se entiende bien que el partido estaba arreglado, estaba ya regalado, incluso se ve, el entrenador, Carrega, como Cingado se llama, que ni siquiera resultó, estaba así, estaba, como decir, sí, ya sabía que iba a pasar, estaba ya escrito en el firmamiento, estaba todo programado, sí, vas a meter el gol a los primeros minutos, ya no te preocupes, te dejamos todo el campo libre. Vengan señores, vengan. El segundo gol, también el segundo gol es una cagada horrible donde se ve, un Paraguay inesistente. Paraguay inesistente. A chi no se ha visto la battaglia, a chi se ha visto probabilmente una total pantomima. Le diré más, Perú ya tanto si hubiera logrado un empate, ma en vía excepcional habría podido eventualmente meter un gol, ma que tú le mettes dos a Paraguay es fantasciencia, ciencia ficción. Por lo tanto, este partido es una cagada. Otro punto que cabe decir es que, por otro lado, el otro partido, que es Colombia contra Venezuela, Colombia prácticamente no se ha desperdiciado, ha hecho solamente, como se dice, una especie de apparencia. se limitó a ser 1-0 contra Venezuela, como a decir, lo intentamos, pero en realidad Colombia ya sabía que Perú le iban a dar chances y que por lo tanto aún Colombia iba a ganar el partido no habría podido calificarse, porque por diferencia de Puntaque ya se le había dicho que no podía ser. Entonces aquí prácticamente dos partidos, digamos así, falsos. Del otro lado, Uruguay contra Chile, este me parece el único partido sincero, porque Uruguay 2-0 contra Chile está, la notación de los dos goles no es aguerada ni es tímida. 2-0 es un resultado típico, clásico de una selección más fuerte respecto a otra selección fuerte, pero menos fuerte respecto a Uruguay como Chile, entonces el 2-0 contra Chile está perfecto, si se entiende. La otra pantomima de la pantomima, la cagada megagaláctica de la cagada, de la diarrea propio que te cae del cielo, es Argentina-Ecuador, Argentina-Ecuador uno a uno. Esas son cagadas, diarrea, cuando tú tienes un, vamos a decir esto, cuando son 3-4 días que a ti no te sale la caca porque ha diventado muy dura y vas al médico para tomar algo diurético. Están dolidos ante el triunfo de la blanquirroja y la importante participación de la padula, los italianos no pueden con la molestia. ¿Crees que es mera envidia por el triunfo logrado y que ellos hayan quedado fuera? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego!